Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. La joya de la selección de Costa Rica, Anthony Contreras, ha dejado encantados a los ticos luego de su espectacular actuación en las últimas tres fechas del octagonal final, en donde fue pieza fundamental para clasificar el repechaje continental. El delantero con solo 22 años de edad ha logrado todo esto jugando de préstamo en el humilde Guanacasteca, pero a pesar de eso ha logrado demostrar que tiene un nivel y calidad para ser un referente en la selección y dar el gran salto a una liga extranjera. Es por tal razón que el futbolista ya se pone a pensar en su futuro como legionario y ya habla de jugar en las ligas más importantes del mundo. Está claro que la confianza que tiene sobre sí mismo es enorme y eso le podría servir para seguir creciendo en este deporte, ya que muchos jugadores talentosos pierden muchas oportunidades porque no confían en sus capacidades ni en poder hacer un destacado papel en el exterior. Contreras, en una entrevista con Kevin Jiménez, señaló que sueña con poder salir al extranjero, ya que siempre ha sido su mayor anhelo y es por lo que tanto trabaja. Indicó que esa fue la razón por la cual llegó al Guanacasteca para poder demostrar su buen fútbol y que hasta el momento su plan ha salido a la perfección, ya que terminó recibiendo un llamado a la selección en los momentos más cruciales y este respondió. El delantero no escondió su deseo de jugar en las mejores ligas europeas, que al final es el sueño de todo futbolista profesional. Contreras dijo que la liga española y la Bundesliga son los certámenes que más le han llamado la atención, pero que todo se lo deja a Dios. El jugador terminó diciendo que se visualiza fuera de las fronteras de Costa Rica, jugando en una liga top y siendo un referente en la selección nacional. Este jugador vaya que tiene bien claras sus metas, pero es algo que logrará y bueno amigos, ¿ustedes creen que Contreras terminará marchándose al exterior? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.